Un diagnóstico a los hidrantes ubicados en diferentes sectores del puerto petrolero está realizando la empresa Aguas de Barranca Bermeja para identificar el estado en el que se encuentran estas estructuras las cuales juegan un papel fundamental a la hora de controlar una emergencia por incendio. Los hidrantes son los elementos hidráulicos a los cuales se conectan el cuerpo de bomberos en casos de emergencia contra incendios. Entonces es importante conocer el estado operativo para establecerle al cuerpo de bomberos con qué hidrantes puede contar en casos de emergencia en el casco urbano del municipio de Barranca Bermeja. Los hidrantes están conectados a la red de distribución del sistema de acueducto de la ciudad razón por la cual además sirven para realizar purgas que permitan salir el agua con arrastre de la biopelícula generada por el mismo óxido que tienen estas estructuras. Cuando nosotros llegamos a un punto a hacer el registro del hidrante realizamos la apertura. Para esa apertura vamos inicialmente a realizar la purga del hidrante donde arrastramos ese sedimento que se acumula, ese óxido que tiene el hidrante por la poca operación continua que se tiene. Luego vamos a verificar la operatividad tanto del hidrante como la válvula de cierre que corresponde a cada uno de estos y así garantizamos que la estructura esté en buenas condiciones para utilizarse en los casos de emergencia. A la fecha con este diagnóstico se han identificado 250 hidrantes en las diferentes comunas del puerto petrolero, algunos serán intervenidos para garantizar su buen funcionamiento. Vale la pena resaltar que el color rojo del hidrante significa la presión mínima disponible y el caudal de agua que tiene a la hora de atender una emergencia.